eh, vámonos con Viria, hoy que cocinó Laura Roldán Rubio. En la opinión de Laura Roldán, a través de la cocina de Valkiria. Laura Roldán Rubio, te escuchamos, excelente mañana, buena cocinada, adelante, te escuchamos. Toño, muchísimas gracias a ti y a la auditoria de En Punto, el noticiero, que escuchamos todos los poblanos con mucho gusto, y pues, toño decirte que qué tal unas milanesas y ensaladas rufas con su agüita de limón para comer sano, y es que estamos en pleno tiempo de encuesta, tiempo de adelantados o no, tiempos adelantados o no, hoy reclaman la respuesta del pueblo, y es que el calendario de la cuarta transformación es el tiempo, en el calendario de la cuarta transformación, es el tiempo de la encuesta. Luego de los setenta días intensos de recorrer el país, de darse a conocer, de evitar o intentar evitar los ataques y la confrontación, también de buscar amarrar el mayor número de alianzas posibles, y de no hacer paso a los resultados adversos. Finalmente, el pasado domingo terminó el periodo de campaña al interior de Morena para dar pie a la encuesta que definirá quién será el candidato presidencial, quien era heredero de un movimiento político-social que comenzó Andrés Manuel López Obrador hace ya veinte años. Aunque fueron seis los candidatos, la brecha y la acción política se centran solamente en tres, en la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el ex canciller Marcelo Obrard, y el secretario del gobierno Adán Augusto López. En ese orden de preferencia, no en cualquier otro orden que podamos intentar. Claudia es una de las dudas políticas más cercanas a López Obrador y trabaja en su equipo desde el año dos mil, aunque comenzó con un perfil bajo en los últimos años ya como jefa de gobierno, se convirtió en la favorita del presidente para sucederlo. Después de ella se encuentra Ebrard, el heredero natural de López Obrador, quien como jefe de gobierno hizo de la Ciudad de México una ciudad de derechos para todos. La terma se cierra con Adán Augusto, un político que no solamente comparte con López Obrador el lugar de origen, Tabasco, sino también genera generación y una visión similar del país. A pesar de las preferencias o cercanías con el presidente que sí cuentan por un movimiento político y social basado en su figura, el pueblo tendrá la última palabra y está en sus manos elegir a la persona que buscará ser titular del poder ejecutivo en el veinticuatro. El resultado se dará a conocer el próximo 6 de septiembre y tanto la dirigencia nacional del partido como el Consejo Nacional de Morena ya hicieron un llamado a la unidad, muy difícil. La premisa fundamental de todas las victorias de nuestro movimiento ha sido y seguirá siendo la unidad durante ese tiempo que ocupe el levantamiento de las encuestas, es esencial que cerremos filas y honremos compromisos de defender a la cuarta transformación, así lo enmarcaron los dirigentes. Toño, grandes desafíos se cierran sobre el movimiento social transformador y grandes metas deberán cumplirse en la segunda etapa que está por iniciar. La conciencia de la trascendencia histórica del movimiento les reclama superar cualquier diferencia independientemente de los resultados de este inmérito proceso. El domingo fue un día intenso pero también un reflejo de lo que se vivió durante los setenta días de las asambleas nacionales. Pues yo creo también que sí hay cimientos muy grandes con el trabajo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con estas reglas del partido Morena, a partir del día de ayer y durante una semana, los aspirantes deberán de cancelar todos los sectos proselitistas, evitar hablar de las encuestas, o promover sus candidaturas en cualquier tipo de media digital, impreso en radio, o por televisión. El partido prevé que el levantamiento de la encuesta termine en domingo 3 de septiembre y que el conteo sea del 4 al 6 de septiembre. Las encuestas deberán, la encuesta, los encuestados, perdón, deberán responder a la pregunta. ¿A quién prefiero como coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación? Y cuatro encuestadores realizarán o encuestadoras realizarán este importante ejercicio. Toño, aunque a lo largo de la contienda por la candidatura de Morena para contender por la presidencia, se intentó que el proceso no fuera cuestionable, que los aspirantes no se enfrentaran entre sí. Es lo que después de los resultados y a pesar del pacto de mantenerse unidos, habrá división. Dicen los que saben que estamos a punto de ver una ruptura y sin duda la más escandalosa será con Marcelo Brás. No queda claro si hará escándalos en abandonar Morena. Él mismo ha dicho que no lo haría, pero desde hace ya unas semanas vimos cómo va denunciando la inequidad y cómo va preparando la división. No van a cumplir unidos, van a acabar golpeados y el partido va a estar dividido. Lo que nos hace falta ver es qué tanto se van a dividir. Yo creo, mi querido Toño, es muy probable que no veamos a los cinco aspirantes levantando la mano de él o la ganadora. Quien realmente le dará legitimidad a esta candidatura será el líder de la cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador, con su espaldarazo. Para mermar la división, la próxima semana habrá una entrega de bastón de mando y la o el sucesor deberá construir la continuidad de ese liderazgo, pero ahora en otra persona y con los mismos objetivos. Y en el asunto de esta definición, Toño, justamente en más de lo mismo, se capacitaron y desplegaron trescientos cincuenta representantes de cada uno de los aspirantes y en total se aplicarán doce mil quinientos cuestionarios para la encuesta, por lo que estará blindada y representará la voz del pueblo. Así lo definieron los organizadores. concluido este acto, Morena deberá enfilar su estrategia electoral ahora sí con el adversario de enfrente. En ese temor, pues todo está en manos del pueblo porque el pueblo manda. Toño, Dios reparta suerte. Ole, remataste como torero. Muchísimas gracias, Laura, y vamos a esperar quién, quién o qué, qué dicen las encuestas al interior de Morena. Fuerte abrazo, Laura. Y muchas gracias, mi querido Toño, pues que Dios reparte suerte para todos y veamos cómo se desarrolla el tercer tesión. Que tengamos todos un magnífico martes de tianguis, que aquí en San Matín, pues ya desde ayer se hicieron los rascones, pero hasta ahorita todo va en términos de controlables y si Dios no dispone otra cosa, nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias por esta oportunidad de expresarme. Bye.